Es egresada de la Escuela de Teatro de Bellas Artes con el maestro sequizano Celestino Grostiza y Salvador Novo. Tiempo después fue llamada por don Fernando Soler para una gira teatral. En los ensayos conoció al actor Óscar Morelli. Se enamoraron a primera vista. Tras dos meses de noviazgo se casaron el 2 de junio de 1958 en el Teatro Isauro Martínez de Torreón, Coahuila, México. Como una anécdota linda de mencionar, en dicha ceremonia estuvieron presentes y fungiendo como testigos, aparte de don Fernando, el público asistente a la obra y también el público le organizó su despedida de soltera. Tuvieron cuatro hijos, Óscar, María Eugenia, Gustavo y Andrés Bonfilio. El matrimonio duró 47 años hasta el deceso del señor Óscar Morelli el 6 de junio de 2005. El nombre de esta extraordinaria primera actriz está escrito con letras de oro en la historia de la televisión, el teatro y el cine mexicano. Sin por supuesto dejar de mencionar su gran labor altruista al fundar el Grupo Rosa Mexicano y la estancia infantil para los hijos de los actores junto a las actrices Dolores del Río, Carmen Montejo, Alicia Montoya, Yolanda Mérida, Marielena Marqués, entre otras, así como la fundación de la Comisión Femenina de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Entre los innumerables reconocimientos otorgados podemos mencionar la diosa de plata en revelación del año por la película Los Signos del Zodiaco. Mejor actriz por la agrupación de periodistas teatrales por bodas de sangre de Federico García Lorca. Inolvidables personajes como Lupita Arriaga en Chucho el Roto, Consuelo en El amor tiene cara de mujer, Natalia en Encadenados, Amalia en Cañaveral de Pasiones y un sinfín de interpretaciones que hacen que el día de hoy distingamos esta estupenda actriz, la señora María Eugenia Ríos. ¡Gracias!